Los grupos de autodefensa continúan su avance en el estado mexicano de Michoacán y ahora también en Guerrero. Joaquín Fuente nos explica por qué no ha servido de mucho el llamado de las autoridades mexicanas a dejar las armas. Les habla Dionisio Loya Plancarte. Dionisio Loya, el líder templario conocido por retar a duelos a sus contrincantes desde las redes sociales, se ocultaba en un lugar poco convencional al ser capturado. Al arribo de las fuerzas federales, Loya Plancarte se escondía en un clóset. Este es el sitio en su casa de seguridad, un hoyo que cavaron para que se ocultara. El pequeño cuarto contaba con luz y allí fue ubicado junto con un menor de edad. Loya Plancarte retó cara a cara a Hipólito Mora, líder de las autodefensas de Tepalcatepec, a quien le pidió sentarse a negociar la paz en la zona. Pero si esto fracasaba, la salida era otra. Y si después del diálogo no llegamos a ningún acuerdo que beneficie a la sociedad, te reto a un duelo a muerte y con esto dar por terminado el conflicto estéril que se ha estado llevando a cabo. Para los especialistas, la detención de Dionisio Loya podría generar un contraataque de los caballeros templarios. El conflicto está llegando a su auge, igual todavía viene más sangre, más enfrentamientos. Pero está en una etapa crucial en que ya las autodefensas tienen un gran territorio y están rudamente desplazando los caballeros templarios de su base. Y así va sucediendo. Los grupos de autodefensa continúan con su avance a más municipios en Michoacán. Estas nuevas autodefensas surgieron en Yurecuaro, luego de que ayer grupos civiles armados ingresaron a la cabecera municipal con al menos 200 hombres. El gobierno federal del estado de Michoacán y varios de los grupos de autodefensa firmaron un acuerdo para que se incorporen a la normalidad institucional. Entre otras acciones, todos los que participen como autodefensas deberán registrarse ante el ejército lo mismo que su armamento para tener un control más estricto y... den el cauce correspondiente y podamos regresar a la normalidad de Michoacán. Las autodefensas señalaron que van por los 113 municipios del estado, pues en todos hay problemas y no se detendrán. Desde Ciudad de México, Joaquín Fuentes, Univisión.